La autoridad que le corresponde al tema de seguridad, me imagino que estará atenta y ya tiene destinado un operativo, un seguimiento, un acompañamiento. En esta mesa de seguridad, pues no solamente está la autoridad estatal, está la Guardia Nacional, está, por supuesto, la Fiscalía, está los municipales, los estatales, hay un orden bastante bien establecido. Y yo creo que lo que le toca al yecro aquí, aparte de la buena comunicación con estas autoridades, es incentivar a la ciudadanía precisamente para que se conduzcan en un ámbito de civilidad, respeto y tolerancia durante la contienda. Y hacerle el atento llamado también a los actores políticos para que eviten los discursos de violencia o que eviten precisamente incurrir en estos actos que podrían permear en la actitud de la ciudadanía. Quintana Roo se caracteriza por ser un estado donde impera el orden y digo, hay por supuesto sus razonamientos y sus ideas al respecto, pero en resumidas cuentas es un estado donde todavía se puede transitar. Entonces, esto no debe de romperse, no debe de romperse la estabilidad democrática de la entidad. Las elecciones se deben de llevar a cabo con respeto, con tolerancia, en un ambiente de concordia. Porque de lo contrario, pues bueno, estaríamos sujetos quizá ya a esquemas más rigurosos que no son necesarios en nuestra entidad Quintana Roo. Todavía puede ser un sitio muy tranquilo, gozando por supuesto, pues del ejercicio de nuestros derechos políticos electorales y toda la libertad que eso nos otorga. Bien, no quiero hacer ya más la luz video. Vamos a pasar a la última parte y desde luego, por favor, visítenme de nuevo para que volvamos a platicar. Ojalá antes de que ocurran las votaciones y si no también después. Para la dinámica del programa, nada más para el formato, yo le preguntaba, pensando en que estamos en una isla desierta, que pues vale la pena también conocer los gustos de las personas, porque también tenemos, nos asomamos un poquito a las personalidades. Le preguntaba qué le gustaría llevarse para comer en una isla desierta y me dio una respuesta maravillosa. La verdad es que tiene muchas razones, comida oaxaqueña. ¿Por qué? Usted es de Oaxaca.